La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y es que este año recuerde que ya se autorizaron los desfiles Ya se autorizaron las izadas y arreadas de los pabellones en lugares Entonces nuestro grupo de supervisores Tiene contemplado ya los desfiles, los homenajes en las noches Y obviamente yo sé que usted también quiere ver la cobertura Por eso hoy en este histórico sábado, Fervor Patrio está llegando hasta su casita Muy buena noche, Lizeth, muy buena noche, Dorian Y a usted que ya está en casita en este sábado, relajado Relajado porque mañana todo el mundo descansa Así es, buena noche licenciado Lizeth Y a usted familia en casa que no se pierde de Fervor Patrio Les pido que se vayan ahí también a las redes sociales A dejar esos comentarios, a comentar de dónde nos están sintonizando Qué les parece Fervor Patrio Pues ya vamos a dar inicio Y también pues esos saludos especiales A las personas que ustedes irán observando durante el programa Sean bienvenidos y por favor no le cambien Así es, bienvenidos todos, buenas noches Gracias por estar en sintonía de Fervor Patrio Y bueno, ya descansaditos de este sabadito Pues venimos con las pilas recargadas Para poder presentarles este programa especial Un homenaje más a Guatemala Así que ese agradecimiento especial a los docentes Padres de familia y por supuesto Para los niños que participaron en este programa especial Hoy tenemos premios para que usted se los lleve a casita Así que ya les vamos a comentar cuál es la mecánica Y por supuesto, quiénes son los que hoy nos brindan esos premios Para que usted pues ahí en casita se los lleve Así que qué tiene que hacer Estar pendiente de Fervor Patrio A las personas que pues no Que están lejos o que no pueden acceder a Canal 9 de Cablevisión del Norte Vaya a las redes sociales Búsquenos como Cablevisión del Norte Y pues vea que ya estamos en vivo a través de Facebook Así que vaya, avísele a toda la familia A los amigos A las personas que están en el extranjero Conocidos que pues ya inició Fervor Patrio Y que nos sintonicen a través de las redes sociales Así es y es que esta es la penúltima noche compañeras El penúltimo programa ya mañana finaliza Fervor Patrio En su segunda edición del año 2022 Y es que este año la modalidad ha sido de que no las escuelas Ni colegios sino que distritos escolares que agrupan a una cantidad determinada de establecimientos Tanto del área rural como del área urbana Los supervisores reunieron a los directores que están bajo su cargo Y con ellos planearon cada acto cívico que ha llegado a usted desde el 1 de septiembre Pero hoy y mañana últimas fechas de Fervor Patrio Y como decía nuestra compañera y coordinadora Lisette Hay dos fabulosos Hay tres pero de hecho vamos a dar dos hoy y uno mañana Entonces Pero para que vean que ya tenemos aquí los tres No, aquí están los tres Así que aquí están los tres Usted ve dos en pantalla Y es que Miel ¿A quién no le gusta la miel? No, si es ¿A quién no le gusta la miel? Este, doña Elqui Portillo, ¿verdad? Una mujer emprendedora, una dama de acá del pueblo de Morales Se comunicaba con nosotros y decía Mire, queremos darle algo al pueblo que mira Fervor Patrio Va a haber tres canastas Usted sabe si sortea las tres la misma noche O nos deja una para el otro día Pero ¿qué contienen estas hermosas canastas? Que luego las agarramos para paneras Para las tortillas Para las tortillas Sí, para no ir a traer las tortillas Que no se las den envueltas en papel craft, ¿verdad? Si uno que ya tiene, mire O para guardar huevos O para las costuras de mamá Pero cada canasta contiene un tarro de miel pura Y sabe que yo he tenido el placer de comprarle Y trae pedacitos de las celdas del panal O sea, aparte de ser riquísima Es buena para quemaduras Y para algunas heridas Que cuesta cicatrizar Además viene un paquete de tipo ¿Cómo se llama? Tostaditas, ¿verdad? Para que usted hunde con miel Y como oblea Es que toda una mamá empoderada Nuestra compañera le dice Obleas Y cúrcuma con miel Eso es nuevo para mí Porque yo conozco la cúrcuma normal ¿Verdad? Que uno la utiliza para las comidas La toma como remedio ¿Verdad? Pero con miel no tenía conocimiento? La verdad eso sí es nuevo para mí Así que hoy sí Liz tiene derecho a decirme Que las preguntas tienen que ser duras Es que todos los regalos han sido buenos Pero este aparte de ser bueno va a ser delicioso ¿Quién no se le antoja una tostadita con miel en las noches? Y así que pues más adelante vamos a dar a conocer más acerca de este emprendimiento ¿Quién no se lo quiere llevar? Nosotros quisiéramos también quedarnos con esto Y pues agradecemos a las personas que han participado Y para quienes no han ganado y han participado Esta es la oportunidad La verdad que hoy los premios están grandiosos Y siempre el licenciado Boris nos trae premios Para consentirlos todas las noches Y también pues decirles a esas personas que nos preguntan ¿Están en vivo? Sí estamos en vivo Algunas personas creen que es pregrabado pero no Los programas son totalmente en vivo así que A ver llámenlos ahorita a ver si me suena el teléfono A todos ustedes no Y es que durante la semana han terminado muy noches los programas Y por eso las personas no creen que estemos aquí a esas horas de la noche Pero la verdad sí Este es el compromiso que tenemos con ustedes Y estamos haciendo lo mejor que podemos Para poder pues entretener a todas las familias Y sobre todo el mensaje es pues que Reactivemos estas actividades patrias Como pues no lo habíamos hecho antes Así es así que para que no cree Llame ahorita Llame y verá que sí suena el teléfono Y que son las siete con qué Doce Doce minutos Para los que andan ahí dudosos Que vamos a ver Ahí está sonando el teléfono A no buenas noches Para aquellos que tienen duda Ahí está sonando el teléfono Ay, ayeron que sí tienen duda Hay muchas personas con duda Sí estamos en vivo Ah, y le contestamos a la señora Señorena Señorena, dicen por ahí Señorena, estamos en vivo Señorena No le podemos contestar ahorita Señorena virtualmente en sintonía Excelente Hoy repartimos Hoy se llevó el pastel de Hoy se fue el pastel de la maná Yo fui a A dar los datos No, no A dar los La señora Yulisa No me invitó Yo fui a dar los datos Dirección porque eso se lleva Directo a los repartidores ¿Verdad? Porque Samuel Estaba repartiendo productos En sus Sucursales Y le dice Lleva los datos ¿Verdad? Entonces yo Solo vi como el pastel Lo subieron Algo Y todo así A la moto Y esperando Que llamara Alguien para decir Licenciado Venga a comerse un pedacito Nada Pero como los premios Son para ustedes ¿Verdad? Un saludo muy especial Para Señorena Que es fiel televidente Y yo sé que hoy Quiere un premio Exacto Así que es fiel televidente De Canal 9 De todos los programas De todos los programas Por eso lo hicimos En general Así que saludito Señorena Ya vio que estamos en vivo Y bueno Hoy es un programa especial En homenaje a Guatemala Por parte De el distrito Dieciocho Cero Veintinueve Y pues este Se realizó En la escuelita De Aldea Darmus Acá en el municipio De Morales ¿El nombre del licenciado? Es Marco Tulio Roldán Así que un saludo Muy especial Para el licenciado Marco Tulio Roldán Quien es Pues el supervisor Educativo Del distrito Dieciocho Cero Veintinueve Gracias por aceptar El reto Gracias por aceptar Con junto A pues los docentes Que él dirige Y que formaron Este programa especial Que está muy bonito De verdad Muy completo Todos los puntos Me encantaron Bueno De todas las escuelas ¿Verdad? Pero este Se nota ¿Verdad? Como Pues se unieron ¿Verdad? Hay un punto en especial Que a mí me gustó muchísimo Y que lo voy a resaltar En su momento Así que ahorita No les quiero adelantar Nada porque tienen Que poner mucha Pero mucha atención Puede ser pregunta Puede ser pregunta Puede ser pregunta Es cierto Y es que Todos nos han fascinado Como dice nuestra Coordinadora Pero este En lo particular Era la organización ¿Verdad? O sea Era No estoy diciendo Que los otros No estaban organizados O sea Todos Pero este Se respiraba El civismo ¿Verdad? El civismo Estaba en el aire Muchas felicidades Licenciado Maco Como le decimos Respetuosamente Y con cariño Y a todo El equipo De directores Y docentes Que conforman Esta bifurcación Porque hay escuelitas Que van hacia barrios Y hay escuelitas Que van hacia río dulce Y ahí conocimos De una escuelita Que no Ni siquiera sabíamos Que existía El profesor Marlon Nos comentó Así que un saludo Muy especial también Para el profesor Marlon González Que nos comentó Acerca de esa escuelita Que nosotros No teníamos conocimiento De que existía Y tampoco En donde existía Así que Pues eso fue Lo que nos llamó La atención también De ese distrito De verdad De pues La forma Como ellos se organizaron Bueno y Sin más detalles Nosotros Los queremos dejar Con esta primera Parte Que se trata Del acto Cívico Muy buenas noches Sean bienvenidos Y bienvenidas Todos y todas Calovisión del Norte Muchísimas gracias Por estar con nosotros Compartiendo Estas fiestas De independencia Patria El sector 29 Le da la más Cordial bienvenida Muy buenas noches Tengan cada uno De ustedes Es un gusto Para mí Estar compartiendo Este escenario Con profesor Marlon Muy buenas noches Profe Y a usted Allá en casita Les damos La más cordial Bienvenida A este momento Cívico Alusivo A Guatemala Y vamos A iniciar Con nuestro Programa Y damos Paso A las palabras De bienvenida Por el Comisionado Temporal El licenciado Marco Tulio Roldán Fuerte los Aplausos Por favor Muchas gracias Gracias a cada uno Por estar acá Presentes En esta actividad En esta ocasión El Distrito Escolar 18029 De Morales Izabal Con mucho orgullo Presenta Su homenaje A Guatemala Con motivo De la celebración De los 201 años De independencia Patria Antes de iniciar Quiero agradecer A cada uno De los que Colaboraron Para que este acto Fuera una realidad Directores Docentes Estudiantes Madres Y padres De familia Sin ustedes No hubiera sido posible El desarrollo De esta actividad Entonces Sean cada uno De ustedes Bienvenidos Y que disfruten Nuestro homenaje A Guatemala Muchísimas gracias Licenciado Simbra Marimba Tu canto Melodías De cristal Y tiembla La cordillera Cuando vibra Tu madera De sonoro Instrumental Continuamos Con nuestro programa Oración A Dios Por la maestra De la Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío Las Cucharas Wendy Lucrecia González Muñoz Fuerte Los aplausos Por favor Muy buenas Bendiciones Bendice a cada uno Señor De los que nos ven También te pedimos Que seamos de bendición Hoy que nuestra patria Se viste de gala Al conmemorarse Un año más De independencia Te pedimos Que seas tú Que nos ayudes A seguir siendo Un país libre Y soberano Gracias Señor Jesús Por todas Sus bendiciones Amén Y amén Gracias Ese aplauso Que sea para Dios Nuestro Creador Del universo Tú Naciste En esta tierra Tu abuelengue De mengala Maderas De Guatemala Que se embrote Con humán A continuación Tenemos El ingreso Del pabellón Nacional Portado por los Alumnos Distinguidos De la Escuela Oficial Rural Mixta Darmos Jornada Matutina Y Jornada Vespertina Por favor Voy a pedir Entonces Tendernos de pie Vamos A presenciar El ingreso Del pabellón Nacional Que es portado Por Christopher Aníbal Hernández García Eugenia Elizabeth Vázquez Pérez Astrid Julieta Ayuso Villeda Meiling Anaí Vázquez Mendes Luis Alexander Cortés López Atención Saludo 1 Símbolo Símbolo De mi país Que me imagina El salto Y en mi vida Es nuestra sangre Nacionalidad Donde hace El tiempo Enseñar Hermandad Si no eres De soberanía Y de libertad Con reverencia Obramos Tu hermosura Y con simismo Obramos Tu esbendor Tus colores Belleza Del cielo Y con nubes Hizo su avenido En bello Quetzal Pabellón Nacional Eres El símbolo De mi país En la forma Que nos encontramos Vamos A entonar Las bellas notas Del himno Más bello Del mundo El himno Nacional De Guatemala Más bello Guatemala Guatemala Feliz De tus Oras No Placan En Más El Perú Y hay Esclavos Que Laman Del Ludo Y Tiranos Disculpan Tu Paz Si Mañana Tu Suelo Sabrado No Menaza En Pasión Distranjera Más 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 ¿ez? En tus piernas y duras cadenas, tu patras de tu mano irá funda, el arado en el suelo pregunta y la espada del saldo el amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. Nuestros padres lucharon con vida, vencedidos en patria viviente, y lograron sin choque sangriento, volumbrarte con todo de amor. ¡Gracias por ver el video! Un año de independencia patria. Excelsa monja blanca de mi país, reina de las verdes montañas, te aprecio desde que existís como símbolo de grandes hazañas. A continuación tenemos jura a la bandera por la alumna Brederling Vanessa Méndez Vásquez. Buenas noches a todos. Por favor levantan su mano derecha a la altura del hombre y repetir después de mí. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, reactac perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exercitud sobre todas las cosas. En los prósperos días y en los días adversos, velar y aún morir, porque hundir perfectamente sobre una patria. Fuerte los aplausos para nuestra jura a la bandera a cargo de Brederling Vanessa Méndez Vásquez. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. A continuación tenemos el egreso a nuestra bandera a cargo de los estudiantes ya antes mencionados. Por favor, saludo uno. A continuación tenemos el egreso a la bandera a cargo de Brederling Vanessa Méndez Vásquez. A continuación tenemos el egreso a la bandera a cargo de Brederling Vanessa Méndez Vásquez. Saludo dos. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Dieron vida ideal redentor. Bueno, ya pudimos observar la primera parte de este homenaje a Guatemala a cargo del distrito dieciocho cero veintinueve, así que un saludo muy especial para todos ustedes que están en sintonía de Canal Nueve a esta hora de la noche. Y llegó el momento de adquirir nuevos conocimientos con un nuevo ¿Sabías qué? Bueno, ya es que este ¿Sabías qué? llega gracias al patrocinio de Granja Ecológica La Encantada. Tu conexión con la naturaleza. Y este ¿Sabías qué? dice de la siguiente forma. El himno nacional de Guatemala no fue escrito por un guatemalteco. ¿Sabías eso? Bueno, el himno nacional de Guatemala fue escrito por un poeta cubano llamado José Joaquín Palma, quien lo realizó en 1887 tras un llamado nacional para crear un himno de Guatemala y proclamado oficialmente en 1897 con la música del maestro compositor Rafael Álvarez Ovalle. La autoría de la letra fue firmada como anónimo, hasta que Palma en 1910 confesó haberlo realizado. Años después se realizan algunos arreglos al himno cambiando algunas palabras sin perder el sentido patriótico. Esto estuvo a cargo del maestro José María Bonilla Ruano en 1834. Así que hoy adquirimos nuevos conocimientos con este ¿Sabías qué? gracias a Granja Ecológica La Encantada, tu conexión con la naturaleza. Y comentarles que pues todos los domingos tienen tardes chapinas en este mes patrio. Así que a disfrutar de esos deliciosos antojitos que ofrece Granja Ecológica La Encantada a partir de las 2 de la tarde. De 2 a 6, esos deliciosos antojitos para que usted los disfrute con toda la familia los días domingos. Así que mañana tenemos una cita en Granja Ecológica La Encantada. Vamos a ir a una pausa comercial ahí en casita, por favor no le cambie, que en breve regresamos. En un momento regresamos. Este domingo 11 de septiembre no te pierdas el partido de Club Deportivo Heredia Femenino versus Fútbol Club Santa Lucía con su Malguapa Femenino por la cuarta fecha del torneo apertura de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Guatemalteco. La cita es en el Estadio Marios Valdomena de Morales a partir de las 15 horas con el patrocinio de... ¡Te invitan! ¡Junta directiva de Club Deportivo Heredia Femenino y Cablevisión del Norte! En Granja Ecológica La Encantada, prepárate para celebrar junto a nosotros el mes patrio, con tardes de antojitos chapines. Todos los domingos durante el mes de septiembre, no te pierdas cada una de nuestras delicias con el sabor auténtico de nuestra tierra. Además, show de luces, marimba en vivo y toda la variedad de antojitos 100% chapines. ¡Te esperamos en Granja Ecológica La Encantada! En Información de Última Hora nos comentan que un acontecimiento inesperado está por suceder en nuestro municipio. ¡Llega a Morales y Zaval, los super con vasos! Ven a la Arle por tu con vaso Mave de estufa, refrigeradora y microondas. Elige la combinación que más te guste y llévatelo en cuotas desde 340 quetzales mensuales con créditos de interconsumo. Además, te incluimos un regalo por tu compra. Este es el super con vaso de distribuidora Arle. Te precalificamos en 15 minutos y debes presentar DPI, recibo de luz y comprobante de ingresos. Y si esto fuera poco, entregamos gratis tu producto en el casco urbano de Morales, Las Posas, La Ruidosa, Aldea Las Flores, Barranca, Oneita, Rancho Grande y Séneca. ¡No te pierdas estos días de super con vasos! Distribuidora Arle, creciendo con la familia moralense. Si buscas servicios contables y jurídicos con responsabilidad y eficiencia, visita la Oficina Jurídica y Contable G.I.M. del señor Gerson Miranda. Gracias por confiar en nosotros durante muchos años. Estamos en la Terminal del Mercado en Morales y Zaval. Dispensagua, purificadora con sistema de osmosis inversa. La mejor agua pura en garrafón y en bolsa. Contamos con nuestro producto líder Mega Power. Bebida hidratante en diferentes sabores. Jugo de naranja Bibi. Todos elaborados con altos estándares de calidad. Haz tu pedido al 5757-4515 o al 4637-6712. Hidrátate con Mega Power, un producto de Dispensagua. Televisor de 32 pulgadas RCA a solo 1297 y por solo 10 quetzales tradicionales te llevas una plancha Proctor Silex. Cama Sueño Especial de Fasenco por solo 99 mensuales. Promociones de altura. Los bonosiertos volvió americana como me gusta. Tortillas de harina... Hay muchas, pero las tortillas de harina sacapanecas te encantarán. Ahora contamos con servicios de restaurante, almuerzos económicos con los mejores estándares de higiene y calidad. Tortillas de harina sacapanecas, simplemente deliciosas. Visítanos frente a la Municipalidad de Morales. ¡Felicidades Guatemala en tus 201 años de independencia patria! Amplio parqueo, cómodas instalaciones, productos de calidad y de las mejores marcas para su hogar, negocio u oficina. Estamos abiertos a toda la población y aceptamos bajos con tarjetas de crédito y débito. Personal altamente capacitado le atenderá. Comercializadora y distribuidora Motagua. Somos economía y servicio. Le esperamos en entrada a Barrio San Antonio, Morales y Zaval, a un costado de Cooperativa Vandegua. ¡Feliz Mes Patrio Guatemala! Deja de imaginar tu futuro y hágalo realidad en Cooperativa Vandegua RL, ofreciéndole nuestros servicios cooperativos y oportunos, que nos caracterizan como una cooperativa digna y de confianza, brindándole las mejores soluciones financieras que mejoran su calidad de vida, poniendo a su disposición toda nuestra gama calificada de servicios, en préstamos y aportaciones, con la mejor tasa de interés, facilidad de pagos y largos plazos. Cuenta de ahorro con la más alta tasa de interés, disponibilidad inmediata y confiabilidad. Visítanos en la entrada a Barrio San Antonio, Bananera, Morales y Zaval. Cooperativa Vandegua RL, la mejor alternativa para tus proyectos. Este martes 13 de septiembre tendremos una importante entrevista en Canal 9 de Cablevisión del Norte a las 19.30 horas con la licenciada Isilda Joan Stocks-Bruns, viuda de Carol, en donde se le realizará la entrega del premio a la excelencia Cablevisión del Norte, que se otorga por sexto año consecutivo en este mes patrio, resaltando así su esfuerzo, dedicación, amor y entrega a su vida profesional y personal, siendo un ícono de la mujer moralense de perseverancia y tenacidad, inspirando a todo aquel que la conoce. No se la pierda, este 13 de septiembre desde las 19.30 horas, por Canal 9 de Cablevisión del Norte. Este domingo 11 de septiembre, no te pierdas el partido de Club Deportivo Heredia Femenino versus Fútbol Club Santa Lucía con su Malguapa Femenino por la cuarta fecha del torneo apertura de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Guatemalteco. La cita es en el Estadio Mario Osvaldo Mena de Morales a partir de las 15 horas, con el patrocinio de... Te invitan, junta directiva de Club Deportivo Heredia Femenino y Cablevisión del Norte. Continuamos. Regreso, gracias por continuar con nosotros y es que nos ha parecido increíble esta primera parte del acto cívico de este distrito que la verdad hay algunos maestros muy conocidos y dinámicos dentro de él. Un saludo a todos que yo sé que ya están conectados y compartiendo este programa, a esas personas que pues hasta esos lugares tal vez no llegaría nuestra señal de cable, algunos sí los cubrimos y es por ello que pues se van a ir ahí a las redes sociales. Y es que dos de las maestras de este distrito han sido ganadoras en Fervor Patria, el señor Ulisa Galindo, también vamos a ver cuando buscaban que se cazaba el Ingenio Nacional y la maestra Silvia también ha ganado. ¿En serio? Bueno, al señor Silvia sí la identifico, pero al señor Ulisa no. Ahí estamos en Fervor Patria, estaba en Fervor Patria. Ay, miren qué interesante. Bueno, ellas son, ahí sí que la prueba fidedigna de que si se gana acá y si se entregan esos premios. Sí, sí, sí. También. Solo decía por ahí estaba rico el pastel y la otra decía estaba rica la pizza. Pero gracias a todas las personas que están en sintonía, espero que estén poniendo mucha atención en el desarrollo de todo el programa porque es los premios que hoy tenemos de verdad que vale muchísimo que usted responda esas interrogantes. Sabemos que pues no van a ser tan facilitas, pero tampoco van a ser tan difíciles y pues usted se va a endulzar la vida con esa deliciosa miel que hoy tenemos acá de miel. Así que ahí en casita poner muchísima atención, ya vimos la parte cívica y ahora se viene lo mejor. La parte cultural y es que es aquí donde todos por favor tienen que empezar a escuchar y anoche la jugada del siglo a ver, ¿verdad? Todos escucharon qué platillos decían los niños, pero nosotros estábamos yendo más allá, ¿verdad? Estábamos viendo los rotulitos. Así que hoy un consejo sano, usted escuche, pero también vea, por favor. Dorian. Así es, licenciado. Y es que hay varios puntos acá que nos demostraron bastante y sobre todo pues que hay de dónde sacar pues esas preguntas interesantes y curiosas y en base a eso lo vamos a realizar. Así que usted preste mucha atención si quiere llevarse alguno de esos premios que la verdad yo quisiera llevarme uno a casa porque como ya lo mencionaban ustedes también la miel nos sirve de manera para curar alguna enfermedad o bien algunos lo utilizan también para eso de la presión, cuánto se le baja la presión y todo eso. Entonces es obligatorio tener en casa miel. Y si no, pues tiene la suerte de llevárselos hoy, ahí en pantalla aparece el número de teléfono y el nombre pues de este emprendimiento mielqui para que usted pues pueda llamar y adquirir estos productos con ellos, ¿verdad? En mi casa no falta la miel, lo único que no es mielqui, ya nos vamos a pasar a mielqui. Por favor. Ya nos vamos a pasar a mielqui. Porque, por ejemplo, en mi casa la utilizamos cuando a mi hijo le da hipo, se le da una cucharadita pequeña de miel y un vasito con agua y se le quita. Y es muy buena también para conciliar el sueño. Eso iba a decir yo, y ahí en la casa la consumimos todos cuando tenemos una noche de insomnio, que nos cuesta dormir una cucharadita y duerme placenta. Sí, bueno, el que más consume miel en mi casa es mi hijo, ¿verdad? Pero sí lo utilizamos para eso, como remedio, ¿verdad? Así que pues es importante que tengamos nuestro tarrito de miel en casita. Ya nos vamos a pasar a mielqui ahí para poder probar esa deliciosa miel que se ve en este tarrito excelente. ¿Y qué les parece si continuamos con el programa? Y llegó el momento de la primera parte de pues ya el segmento cultural que organizó el Distrito 18-029 junto a docentes y padres de familia. Así que vamos a presentarles en este momento esa primera parte. Después de hacerles los homenajes correspondientes a nuestra patria Guatemala, presentamos nuestro programa cultural en honor a nuestra bella patria Guatemala, el país de la eterna primavera, festejando sus 201 años de independencia patria. Y vamos a iniciar presentando la danza de los micos. Por alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Darmos, jornada matutina. Miguel Ángel Antonio Miranda Vásquez, Johan Ortiz, Aldair Calderón, Danilo López, Jefferson Adolfo Pérez, Edwin Gabino Peña Agustín. Por favor, fuertes los aplausos. Gracias. 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 Guatemala. Gracias. 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 viva Guatemala tu nombre inmortal. Gracias. 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 su albura y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar a continuación tenemos canción luna de Xelajú por el alumno Anderson Amilcar Hernández Catalán de la Escuela Oficial Rural Mixta Ulises Roja para que les pido un fuerte y caluroso aplauso luna cartenia de plata que en mi serenata te vuelves canción tú que me viste cantando me beso llorando mi desilusión calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú luna cartenia de plata que en mi serenata te vuelves canción tú que me viste cantando me beso llorando mi desilusión calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud vengo a cantarle a mi amada la luna plateada la luna plateada de mi Xelajú vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú luna de Xelajú luna de Xelajú que estúpida alumbrar en mis noches en mis noches de pena por una morena de dulce mirar luna de Xelajú luna de Xelajú me diste inspiración la canción la canción que hoy te canto regada con llanto de mi corazón en mi vida no habrá más cariño más cariño que tú porque no eres ingrata mi luna de plata luna de Xelajú luna que me alumbró en mis noches de amor hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer a continuación tenemos danza la siembra del maíz por los alumnos de la escuela oficial rural mixta la nueva esperanza fuertes los aplausos por favor presenta la danza la siembra del maíz desde tiempos antiguos y actualmente de la nueva esperanza cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer a continuación tenemos danza la siembra del maíz por los alumnos de la escuela oficial rural mixta la nueva esperanza fuertes los aplausos por favor presenta la danza la siembra del maíz desde tiempos antiguos y actualmente el maíz se considera grano sagrado, ya que es nuestro alimento de cada día. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. Ese es algo común entre hombres y mujeres. Su cosecha es algo común entre hombres y mujeres. S gaan sidey es algo harmony entre hombres y mujeres. Sufest Navy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal le han parecido estos puntos artísticos de la escuelita que acaban de observar? y es que ellos se habían preparado pues desde mucho tiempo antes para poder presentarles a ustedes estos actos pero también es momento de darle lectura a esos mensajes que usted me ha dejado ahí en las redes sociales donde nos encuentran como Cablevisión del Norte y eso es gracias a Cooperativa Bandegua y es que en Cooperativa Bandegua somos parte de tu economía familiar y vamos ahí a darle lectura al primero de los mensajes nos dice señorena Aguilar, yo quiero las obleas claro señorena, preste mucha atención, usted puede llevarse eso y mucho más porque incluye bastante el premio de esta noche también nos dice Brenda Romero, familia Guzmán Romero presente desde Aldea La Rubidosa gracias por no perderse este gran programa también Silvia Castañeda nos menciona ahí a los maestros de algunas de las escuelitas que han participado y nos menciona ahí al profe Marlon González, a Marielos Pérez, Adriana Villeda, Carmen Córdoba, Nancy González, Milian felicitaciones dice señor Silvia bueno ahí llegará ese mensaje de felicitaciones para todos ellos también Julissa Galindo nos escribe felicitaciones felicitaciones Anderson lo hiciste muy bien ahí dándole esa felicitación al pequeñito que participó en una de estas estampas también Silvia Castañeda nos coloca a bello los niños de Nueva Esperanza felicitaciones a pesar que estuvieron en la cola por varias horas llegaron a tiempo la verdad tiene mucha razón ese día hubo un accidente y se retrasaron pero ellos cumplieron con esa obligación de presentarnos el acto y llegaron pues ahí corriendito a realizar el punto artístico y la verdad que se lucieron bastante así que valió la pena esa pequeñísima espera de estos niños tan bellos ahí en la estampa también nos dice señora bonita presentación de los niños de la escuela Las Cucharas claro que sí nos ha encantado cada una de las presentaciones y cada quien hizo su sacrificio a su manera todos pues pusieron de su parte tuvieron horas de ensayo de preparación, de coordinación con los padres de familia a quienes también se les agradece el poder dar a sus hijos para poder participar en estos programas de Fervor Patrio que ha preparado Cablevisión del Norte para ustedes así mismo quiero saludar a esas personas que están ahí en sintonía Darwin Lounge Yolanda Rosa Estela Beltitón Carlin Navas Katherine Marroquín José Estrada Silvia Ávila Monroy Siria Corado Isa Hernández Margot Hernández Yanet Estrada Y así muchos mensajes más dice Wilmer Sandoval también saludos desde Aldea Barranca familia Sandoval Cordón aplausos a todos gracias por estar desde Aldea Barranca bueno excelente gracias por comentar ahí desde donde nos están sintonizando bueno también un mensaje a todas las personas que nos están observando de diferentes partes de diferentes departamentos del país nos dice Santiago buenas noches buen programa gracias Santiago y hasta San Juan La Laguna también nos menciona acá saludos también al director de este establecimiento al director de este distrito así que gracias a él por también permitir toda esta actividad dentro de la escuela nos comentan desde Arapa o Viejo un saludo al licenciado a cargo también señor Cheney Villeda nos dice felicitaciones compañeros en general principalmente a la escuela a la escuela El Naranjito felicidades padres de familia y es que sin el permiso de los padres de familia no hubiera sido posible esta actividad también Marlon Guerra nos comenta hola hola Marlon gracias por estar en sintonía y más adelante les seguiré dando lectura a otros comentarios así que sigan colocando ahí en redes sociales desde donde nos están sintonizando que es lo que más se le ha fascinado de este programa mientras tanto nosotros nos vamos a un contacto con nuestros anunciantes no le cambie ya volvemos en un momento regresamos en granja ecológica la encantada prepárate para celebrar junto a nosotros el mes patrio con tardes de antojitos chapines todos los domingos durante el mes de septiembre no te pierdas cada una de nuestras delicias con el sabor auténtico de nuestra tierra además show de luces marimba en vivo y toda la variedad de antojitos 100% chapines te esperamos en granja ecológica la encantada en información de última hora nos comentan que un acontecimiento inesperado está por suceder en nuestro municipio llega a morales y sabal los super con vasos ven a la arle por tu con vaso nave de estufa refrigeradora y microondas elige la combinación que más te guste y llévatelo en cuotas desde 340 quetzales mensuales con créditos de interconsumo además te incluimos un regalo por tu compra este es el super con vaso de distribuidora arle te precalificamos en 15 minutos y debes presentar dpi recibo de luz y comprobante de ingresos y si esto fuera poco entregamos gratis tu producto en el casco urbano de morales las pozas la ruidosa aldea las flores barranca oneita rancho grande y séneca no te pierdas estos días de super con vasos distribuidora arle creciendo con la familia moralense si buscas servicios contables y jurídicos con responsabilidad y eficiencia visita la oficina jurídica y contable GIM del señor Gerson Miranda gracias por confiar en nosotros durante muchos años estamos en la terminal del mercado en morales y zaval dispensagua purificadora con sistema de osmosis inversa la mejor agua pura en garrafón y en bolsa contamos con nuestro producto líder mega power bebida hidratante en diferentes sabores jugo de naranja vivi todos elaborados con altos estándares de calidad haz tu pedido al cincuenta y siete cincuenta y siete cuarenta y cinco quince o al cuarenta y seis treinta y siete sesenta y siete doce hidrátate con mega power un producto de dispensagua televisor de treinta y dos pulgadas RCA a solo mil doscientos noventa y siete y por solo diez quetzales tradicionales te llevas una plancha Proctor Silex cama sueño especial de Fasenco por solo doventa y nueve mensuales promociones de altura los bonos de ofertas volvió americana como me gusta tortillas de harina hay muchas pero las tortillas de harina sacapanecas te encantarán ahora contamos con servicios de restaurante almuerzos económicos con los mejores estándares de higiene y calidad tortillas de harina sacapanecas simplemente deliciosas visítanos frente a la Municipalidad de Morales felicidades Guatemala en tus doscientos un años de independencia patria amplio parqueo cómodas instalaciones productos de calidad y de las mejores marcas para su hogar, negocio u oficina estamos abiertos a toda la población y aceptamos bajos con tarjetas de crédito y débito personal altamente capacitado le atenderá comercializadora y distribuidora Motagua somos economía y servicio le esperamos en entrada a Barrio San Antonio Morales y Zaval a un costado de Cooperativa Vandegua feliz mes patrio Guatemala Guatemala Deja de imaginar tu futuro y hágalo realidad en Cooperativa Bandegua RL ofreciéndole nuestros servicios cooperativos y oportunos que nos caracterizan como una cooperativa digna y de confianza brindándole las mejores soluciones financieras que mejoran su calidad de vida poniendo a su disposición toda nuestra gama calificada de servicios en préstamos y aportaciones con la mejor tasa de interés facilidad de pagos y largos plazos cuenta de ahorro con la más alta tasa de interés disponibilidad inmediata y confiabilidad visítanos en la entrada a Barrio San Antonio, Bananera, Morales y Zaval Cooperativa Bandegua RL, la mejor alternativa para tus proyectos Este martes 13 de septiembre tendremos una importante entrevista en Canal 9 de Cablevisión del Norte a las 19.30 horas con la licenciada Isilda Joan Stocks-Browns Viuda de Carol, en donde se le realizará la entrega del premio a la excelencia Cablevisión del Norte que se otorga por sexto año consecutivo en este mes patrio resaltando así su esfuerzo, dedicación, amor y entrega a su vida profesional y personal siendo un ícono de la mujer moralense de perseverancia y tenacidad inspirando a todo aquel que la conoce No se la pierda Este 13 de septiembre desde las 19.30 horas por Canal 9 de Cablevisión del Norte Continuamos Gracias por seguir en sintonía de Fervor Patria a esta hora de la noche quiero también darles a conocer un dato curioso así que presten mucha atención y esto llega gracias a Americana 2000 un fiel patrocinador también de aquí de Canal 9 de Cablevisión del Norte El dato curioso de esta noche dice así El 1 y 2 de noviembre miles de guatemaltecos participan en un ritual para honrar a los muertos esos días los guatemaltecos se congregan en los cementerios para limpiar las tumbas de sus seres queridos en algunos lugares se lleva comida, bebidas, llevan mariachi o marimba es un día familiar donde se llora y recuerda a las personas que ya partieron de nuestro lado bueno y es muy correcto esto siempre pues es una tradición ya en nuestro país realizar esta actividad también recordamos con mucho amor a esas personas que ya se fueron de nuestro lado un dato curioso que pues tal vez algunas personas que están en nuestro país pero son de otros lugares pues tal vez no lo conocían y a través de este segmento ya se pudieron dar cuenta y es que no me dejarán mentir que en nuestro municipio hay personas de diferentes países de Venezuela, Colombia de diferentes lugares, de la India, hablábamos también de China también entonces es impresionante como ellos, nosotros aprendemos de ellos y ellos de nosotros de nuestras culturas y tradiciones y poco a poco las hemos ido adoptando yo tengo un alumno que su papá es taiwanese y nacido aquí en Guatemala pero reserva las dos culturas, es muy bonito, no me gusta hablar mucho con él pero los días de nuestros santos difuntos es casi como fe no se han dado cuenta que venden comida, llevan mariachis, bebidas llevan bebidas, llevan mariachis, marimbas, los grandes barriletes realmente es el único día hay gente que critica y juzga porque dice solo ese día se acuerdan pero es que es un día en el que te dan feriado ¿verdad? los otros días trabajamos pero a veces es el único día, sí, como las demás festividades y vamos y el estar sentados ahí y platicar con ellos nos hace es hacernos sentir bien pero sí es muy especial así es licenciado y bueno, hoy aprendimos más cosas a través de este dato curioso y contarles que en pantalla tenemos estos premios para que usted se los lleve a casita la, el tarrito de miel, la miel con cúrcuma y lo otro me decía licenciado ¿qué era? son tostadas de miel hechas de miel de miel, o sea que aquí se endulza nos endulzamos porque nos endulzamos pero ¿sabe qué es lo mejor Liz Dorian? que nos dice Elki que así como usted ve esto, la canasta de recuerdo el tarro, la cúrcuma con miel y las tostadas de miel por el mes de independencia están a cien quetzales es una súper promoción súper promoción y solo el tarro de miel vale cien quetzales pero es, usted imagínese esto que sea, me impacta el emprendimiento porque este tarro cuando usted lo agota puede llevarlo y se lo recargan de miel solo por la mitad de precio o sea, por cincuenta quetzales o sea, por el mes de septiembre está a cien quetzales todo pero usualmente el tarro que va a enfocar en este momento nuestro amigo, ese tarro vale cien quetzales pero cuando usted se acaba la miel va al puesto de venta y se lo rellenan completamente o sea, lleno nuevamente solo por cincuenta quetzales o sea, el frasco es reutilizable ahora, si quiere coleccionar los tarritos pues ahí ya los compra completos, ¿verdad? me imagino que debe tener diseños por cada fiesta vamos a consultarle eso así que tenemos tres premios dos se van a entregar esta noche de miel así que no se puede perder el programa y estas ofertas que tienen ellos por el mes de septiembre el mes patrio que pues ya vamos a hacer nuestros pedidos también porque está buenísimo de verdad así que gracias a Elqui Portillo por esos premios que nos envía para todas las personas pues que están en sintonía de fervor patrio y los que no se lo pierden en ningún momento ya han anotado todo pues serán los felices ganadores mientras tanto ¿qué les parece? si vamos a ver pues en la tercera parte de este programa cívico-cultural que organizó el distrito dieciocho cero veintinueve recostada en el ande soberbio de dos mares a ruido sonoro a continuación tenemos Fonomímica Acobán por las maestras de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Ruidosa la profesora Ilse Azucena Ortiz-Zobando la profesora Sandra Elmira Tobar Rodríguez y Margot Elizabeth Hernández Trigueros fuertes los aplausos para recibirlas por favor en Cobán yo disfruté del encanto de su suelo las bellezas que admiré motivaron esta canción en Cobán me quedaré disfrutando del paisaje y del clima encantador de Cobán ciudad imperial admirando su verdor se divisa el encanto de la orquídea monja blanca primorosa que en su suelo floreció que es la flor nacional admirando su verdor se divisa el encanto de la orquídea monja blanca primorosa que en su suelo floreció que es la flor nacional donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán bella tierra donde la paz y el amor en pareja siempre va donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán y yo canto emocionado esta canción que dedico con amor y admiración para Cobán en Cobán yo disfruté del encanto de su suelo las bellezas que admiré motivaron esta canción admirando su verdor se divisa el encanto de la orquídea monja blanca primorosa que en su suelo floreció que es la flor nacional admirando su verdor se divisa el encanto de la orquídea monja blanca primorosa que en su suelo floreció que es la flor nacional donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán bella tierra donde la paz y el amor en pareja siempre van donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán y yo canto emocionado esta canción que dedico con amor y admiración para Cobán donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán bella tierra donde la paz y el amor en pareja siempre van donde el quetzal y la moja blanca tienen su nido es en Cobán y yo canto emocionado esta canción que dedico con amor y admiración para Cobán bajo el ala de grana y de oro te adormeces del bello quetzal a continuación tenemos canción soy chapín de corazón por los alumnos de la escuela oficial rural mixta darmos jornada vespertina para que les pido un fuerte y caluroso aplauso soy de este patoja chapina de corazón voy creciendo entre ferias trompos cincos capiruchos y fútbol en el cielo un barrilete cubre el sol y en la boca solo tengo un alapuchis soy de guantes y señor soy de este patoja chapina de corazón chuleador reparrandero chiflador necho gana chambiador al compás de la marimba suena el sol estando lejos solo pienso en mis tortillas frijolitos y un azul soy de guatemala y con orgullo me disfruto este sentimiento de sentirme tan chapín hago tiempo para compartir la emoción que mi guatemela soy de este patoja chapina de corazón como abuñuelos champurradas chipilín pepianca aquí también hopcon en la eterna primavera su esplendor ilumina mis costumbres a mi gente mi fortuna mi tradición soy de guatemala y con orgullo me disfruto este sentimiento de sentirme tan chapín hago tiempo para compartir la emoción la emoción que mi guatemala que mi guatemala soy de guatemala y con orgullo me disfruto este sentimiento de sentirme tan chapín hago tiempo para compartir la emoción que mi guatemala me da para siempre me quedo contigo y es que guatemala eres sensacional guatemala guatemala mi bandera y mi escudo con su bello quexal simbolizan la patria guatemala inmortal y damos la bienvenida al poema 15 de septiembre por la alumna Stephanie Jimena Jimena Ramírez López de Santa Marta a las flores fuertes los aplausos por favor ojalá que remonte su bello más que el color y la verdad real y sus alas levante hasta el cielo guatemala tu nombre inmortal buenos días a todos mi nombre Stephanie Jimena Ramírez López y estudia en Pagolotón en la aldea de Santa Marta el día de hoy le tengo en un poema que se llama el 15 de septiembre quiero mostrar en grandes ratos porque estoy orgulloso de cuatemalteca por su gente sus idiomas desde el short y hasta la cateco por su gastronomía por sus volcanes montañas y lagos instrumentos autóctonos como el tun la chirimía y la marimba instrumentos de percusión que dan vida a nuestra danza nativa el son en tono de una hermosa melodía en la pena de mi corazón reexalta la imagen del que exaltan libre independiente ave nacional sus colores místicos contienen mi atención gracias marimba tu arpegio de oro es un poema canoro que se quiebra en madrigal a continuación tenemos con nuestro programa luna de miel en río dulce a cargo de los estudiantes de la escuela oficial rural mixta cayuga jornada vespertina por favor brindémosles fuertes aplausos desde un rinconcito muy hermoso del país de la eterna primavera la escuela oficial rural mixta de aldea cayuga jornada vespertina la profesora hilda oneida carranza ramos y sus alumnas de sexto grado nos traen la canción con dedicación a los enamorados y apasionados de corazón luna de miel en río dulce de la eterna luna de miel luna de miel es un rincón luna de miel luna de miel luna de miel luna de miel En Guatemala, tierra linda, tierra hermosa Me enamoré De un patojo sugestivo y caprichoso Que vi pasar Con sus hojasos de luceros encendidos Me fascinó Y con un beso de su boca primorosa Me cautivo Con nuestro amor perdimos la razón Y luego nos casamos con sincera devoción Y al sentir nuestra luna de miel Pensamos que pasarla en Río Dulce era mejor Y a Río Dulce con mi amor En barca fuimos Surcando el mar Y en ese místico rincón Solo tuvimos Felicidad Con nuestro amor Perdimos la razón Y luego nos casamos con sincera devoción Y al sentir nuestra luna de miel Pensamos que pasarla en Río Dulce era mejor Y a Río Dulce con mi amor En barca fuimos En barca fuimos Surcando el mar Y en ese místico rincón Solo tuvimos Felicidad De esta forma Con las bellas notas de la marimba Se despiden de ustedes La profesora y las alumnas de sexto grado De la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Cayuga Jornada Vespertina Que se escuchen esos aplausos Más fuerte para la Escuela de Aldea Cayuga Jornada Vespertina Emblema de trabajo De libertad y honor Por mares y montañas El mundo recorriste Llevando por doquiera La luz de tu esplendor Continuando con nuestro programa Tenemos canción Canto a Guatemala Por la alumna Yasmín Fernanda Cáceres Orellana De la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva Esperanza Por favor La recibimos en el escenario Con fuertes aplausos Muy buena noche Sean todos bienvenidos Tengo el gusto de entonarles una canción Llamado Canto a mi Guatemala Muchísimos países Hay bellos en el mundo Muchísimos países Dignos de admiración Pero mi Guatemala Querido amigo mío Mi linda Guatemala No tiene parangón Dios derramó su gracia En mi patria querida Al fin su premartista Su don manifestó Con miles de colores Embelleció el paisaje Con miles de luceros Su cielo iluminó Como se llena de gozo El alma mía Cuando pronunció Tu nombre con fervor Oh Guatemala Grisueña patria mía Permite que pregone Tu hechizo y tu cantor Esos volcanes que apuntan hacia el cielo Testigos mudos Testigos mudos De tu pasado son Tus lagos son azules Tus ríos anchurosos Y hablando de mujeres Somos puro corazón De todo hay en mi patria De todo aunque pequeños Lugares pintorescos Lugares pintorescos Pintados por el sol Mi patria Amigo mío Mi patria es un ensueño Y en ese rinconcito Soñado nació Como se llena de gozo El alma mía Cuando pronunció Tu nombre con fervor Oh Guatemala Grisueña patria mía Permite que pregone Tu hechizo y tu cantor Gracias Erguida con gallardía La ceiba Árbol nacional A primeras horas Del nuevo día Eleva al cielo Su verde canto Continuamos con nuestro programa Canción al Quetzal Por la alumna Charol Ariana Guerra Amador Y el alumno Johan Daniel Pérez de León Fuerte los aplausos Para recibirlos En el escenario Por favor Hola Hola a todos Mi nombre es Charol Ariana Guerra Amador Les quiero presentar En mi escuelita de Dharma Hoy les voy a cantar Sobre la canción Del Quetzal El Quetzal es mi ave favorita Tiene plumas verdes muy bonitas Tiene pecho rojo Es como un patojo Le gusta jugar El Quetzal es mi ave favorito Tiene plumas verdes muy bonitas Tiene pecho rojo Tiene pecho rojo Es como un patojo Le gusta jugar Vive en el bosque tropical Vive en la baja vera paz Es nuestro ave nacional Que bonito Que bonito es mi que tal Monja blanca Símbolo patrimonial En una moneda Fuiste acuñada Para conservar Tu belleza natural A continuación A continuación tenemos Baile del Barrilete Por los estudiantes De la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Venque El Amatillo Por favor Los recibimos acá Con fuertes aplausos La Escuela Oficial Rural Mixta 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 ¡Suscríbete! 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 que tú nos des en un momento regresamos este domingo 11 de septiembre no te pierdas el partido de Club Deportivo Heredia Femenino vs. Fútbol Club Santa Lucía con su malguapa femenino por la cuarta fecha del torneo apertura de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Guatemalteco la cita es en el estadio Marios Valdomena de Morales a partir de las 15 horas con el patrocinio de el extraterrestreero la cita es en el estadio Marios ValdAJ el teléfono de los que la cita es en el estadio Marios Vald eggplant ¡Te invitan! Juntas directivas de Club Deportivo Heredia Femenino y Cablevisión del Norte. En Granja Ecológica La Encantada, prepárate para celebrar junto a nosotros el mes patrio, con tardes de antojitos chapines, todos los domingos durante el mes de septiembre. No te pierdas cada una de nuestras delicias con el sabor auténtico de nuestra tierra. Además, show de luces, marimba en vivo y toda la variedad de antojitos 100% chapines. ¡Te esperamos en Granja Ecológica La Encantada! En información de última hora nos comentan que un acontecimiento inesperado está por suceder en nuestro municipio. ¡Llega a Morales y Zaval, los super con vasos! Ven a la Arle por tu con vaso Mave de estufa, refrigeradora y microondas. Elige la combinación que más te guste y llévatelo en cuotas desde 340 quetzales mensuales con créditos de interconsumo. Además, te incluimos un regalo por tu compra. Este es el super con vaso de distribuidora Arle. Te precalificamos en 15 minutos y debes presentar DPI, recibo de luz y comprobante de ingresos. Y si esto fuera poco, entregamos gratis tu producto en el casco urbano de Morales, Las Fosas, La Ruidosa, Aldea Las Flores, Barranca, Oneita, Rancho Grande y Seneca. ¡No te pierdas estos días de super con vasos! Distribuidora Arle, creciendo con la familia moralense. Si buscas servicios contables y jurídicos con responsabilidad y eficiencia, visita la oficina jurídica y contable G&M del señor Gerson Miranda. Gracias por confiar en nosotros durante muchos años. Estamos en la terminal del mercado en Morales y Zaval. Dispensagua, purificadora con sistema de osmosis inversa, la mejor agua pura en garrafón y en bolsa. Contamos con nuestro producto líder Mega Power, bebida hidratante en diferentes sabores, jugo de naranja Bibi. Todos elaborados con altos estándares de calidad. Haz tu pedido al 5757 4515 o al 4637 6712. Hidrátate con Mega Power, un producto de Dispensagua. Te felicito, qué buena estufa, americana sin duda, la promoción continúa, pues Bonofertas volvió. Te felicito, comenta la tuya. Televisor de 32 pulgadas RCA a solo 1297 y por solo 10 quetzales tradicionales te llevas una plancha Proctor Silex. Cama Sueño Especial de Fasenco por solo 99 mensuales. Sus promociones de altura, pues Bonofertas volvió americana como me gusta. Tortillas de harina, hay muchas, pero las tortillas de harina sacapanecas te encantarán. Ahora contamos con servicios de restaurante, almuerzos económicos con los mejores estándares de higiene y calidad. Tortillas de harina sacapanecas, simplemente deliciosas. Visítanos frente a la Municipalidad de Morales. ¡Felicidades Guatemala en tus 201 años de independencia patria! Amplio parqueo, cómodas instalaciones, productos de calidad y de las mejores marcas para su hogar, negocio u oficina. Estamos abiertos a toda la población y aceptamos bajos con tarjetas de crédito y débito. Personal altamente capacitado le atenderá. Comercializadora y distribuidora Motagua. Somos economía y servicio. Le esperamos en entrada a Barrio San Antonio, Morales y Zaval, a un costado de Cooperativa Vandegua. ¡Feliz Mes Patrio Guatemala! Deja de imaginar tu futuro y hágalo realidad en Cooperativa Vandegua RL, ofreciéndole nuestros servicios cooperativos y oportunos, que nos caracterizan como una cooperativa digna y de confianza, brindándole las mejores soluciones financieras que mejoran su calidad de vida, poniendo a su disposición toda nuestra gama calificada de servicios en préstamos y aportaciones, con la mejor tasa de interés, facilidad de pagos y largos plazos, cuenta de ahorro con la más alta tasa de interés, disponibilidad inmediata y confiabilidad. Visítanos en la entrada a Barrio San Antonio, Bananera, Morales y Zaval. Cooperativa Vandegua RL, la mejor alternativa para tus proyectos. Este martes 13 de septiembre, tendremos una importante entrevista en Canal 9 de Cablevisión del Norte a las 19.30 horas, con la licenciada Isilda Joanne Stocks-Bruns, viuda de Carol, en donde se le realizará la entrega del premio a la excelencia Cablevisión del Norte, que se otorga por sexto año consecutivo en este mes patrio, resaltando así su esfuerzo, dedicación, amor y entrega a su vida profesional y personal, siendo un ícono de la mujer moralense de perseverancia y tenacidad, inspirando a todo aquel que la conoce. No se la pierda, este 13 de septiembre desde las 19.30 horas, por Canal 9 de Cablevisión del Norte. Este domingo 11 de septiembre, no te pierdas el partido de Club Deportivo Heredia Femenino versus Fútbol Club Santa Lucía Cozumal Guapa Femenino, por la cuarta fecha del torneo apertura de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Guatemalteco. La cita es en el Estadio Mario Osvaldo Mena de Morales, a partir de las 15 horas, con el patrocinio de... Te invitan, junta directiva de Club Deportivo Heredia Femenino y Cablevisión del Norte. Continuamos. Gracias por continuar con Fervor Patrio del Distrito 18-0-29. Y como decía Dorian hace un rato, mandamos un extensivo saludo al licenciado Marco Tulio Roldán, hasta allá, hasta Arápago, a él y a toda su familia que están conectados viendo este programa. A todos los directores, maestros de este sector. Hace rato escribía el profesor Henry Harris, agradeciendo y felicitando a todos los maestros y estudiantes y a todos los que hacen posible Fervor Patrio, compañeras. Pero, mega power. La bebida re-hidratante para esos días de gimnasio o esos días de calor. Quieres saber, ¿sabes tú cuál es el volcán más alto de Guatemala? Y la respuesta es... Ahí está. ¡Tajumulco! Esa es la respuesta. Es el volcán más alto y está ubicado en el departamento de San Marcos. Así que, gracias por saber tanto de Guatemala. Varias respuestas correctas a través de redes sociales. Aquí estaba observando y todos nos daban el inciso A. Tajumulco colocaban algunos. Así que, excelente para quienes están respondiendo ahí a través de las redes sociales. ¡Ay, qué filas! Estaban atentos, muy atentos. Y bueno, mega power también para esos desfiles que se vienen. Ya se vienen los desfiles. 13, 14, 15. ¿Recuerdan el 13 pre-primario? 14 primario y el 15 básico y diversificado. Para esos días de calor, mega power. Y para esos que andan en la gimnasia, ahí hemos visto a varios que andan participando. ¡Ay, yo sé que eso es rendido! Así que, algunos hacen hasta más de 5 presentaciones en el día. Yo me recuerdo que hubo una vez que sí, casi completamos, si no, 4 o 5 presentaciones en el día. Para eso es mega power. Bueno, vamos a estar atentos para las personas ahí que estén en sintonía y que puedan disfrutar de ese me aporto. Vamos ahora con la última parte de este homenaje a Guatemala y es del Distrito 18-029. Ya se vienen los premios, los tenemos aquí a nuestro lado. Espero que estén poniendo muchísima atención. Ya aparece el número también en pantalla, por si usted quiere hacer desde allá sus pedidos de mielqui y poder empezar a endulzarse la vida. Así que, esos premios se los puede llevar usted a casita, si puso muchísima atención y lo que falta todavía. Así que, veamos el último bloque de este homenaje a Guatemala a cargo del Distrito 18-029. Libre al viento, tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. A continuación, tenemos baile, un baile muy especial, exaltando nuestra cultura. Yo soy puro guatemalteco por estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixa Cacerío MIA 32, para que les pido un fuerte y caluroso aplauso. Y me gusta bailar el silencio. Con las notas de la marimba, también baila mi corazón Cuando bailo con mi padoja, hasta un grito me sale así Que re chulas son las padojas, cuando las miro bailar el sol Con las faldas levantaditas, van taconeando con suave rumor Yo soy puro guatemalteco, y me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba, también baila mi corazón Cuando bailo con mi padoja, hasta un grito me sale así Que re chulas son las padojas, cuando las miro bailar el sol Con las faldas levantaditas, van taconeando con suave rumor Para bailar, padoja mía, yo voy palmeando alrededor Para gritar, con una mano tomo el sombrero y lo hago así Yo ya me voy, me voy bailando, me voy gritando lejos de aquí Yo canto a ti, mi guatemala tierra querida donde yo nací Para bailar, padoja mía, yo voy palmeando alrededor Para gritar, con una mano tomo el sombrero y lo hago así Yo ya me voy, me voy bailando, me voy gritando lejos de aquí Te canto a ti, mi guatemala tierra querida donde yo nací Tum, munición de guerra de Tecum, que llama, clama, junta, saca hombres de la tierra Para guerrear el baile de la guerra A continuación tenemos oratoria a la patria Por la alumna Luz Dari Lorenzana de Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Rosario Fuerte los aplausos por favor para recibirla Patria, tumba de mis abuelos y de mis padres Cuna, tierra de sueños y anhelos donde siembra el maíz Y el Garí Funat, tira la red para sacar del fondo del mar La riqueza que celosamente guarda Maestros y maestras, que nos honran con su presencia Compañeros, alumnos, tengan todos el mejor de los días En esta ocasión en que se celebra En esta ocasión en que se celebra El 201 aniversario de nuestra emancipación política Todos los guatemaltecos y guatemaltecas Nos debemos sentir orgullosos de vivir en un pedazo de tierra Que lo tiene todo Se dice que Guatemala es un país multilingüe, multietnico y pluricultural Que otro país se le atribuye todo eso Y somos nosotros los obligados a defenderlo de cualquier invasor Los obligados a conservar y perpetuar todo eso que poseemos Para que nuestras futuras generaciones las conozcan y valoren al igual que nosotros lo hacemos ahora Pero no dejemos eso solamente a los mayores A los maestros, a las autoridades No, nosotros los niños y las niñas debemos reconocer nuestra patria Y reconocer que solo siendo buenos ciudadanos Tendremos un país libre, soberano e independiente Es por eso que los insto a estudiar Y de esta manera alejarnos de los vicios, drogas Que a nada bueno nos conduce Solamente estudiando con esmero Lograremos la superación personal Y por ende en nuestra amada patria Guatemala Tambor de guerra de Tecún Ciego por dentro Como el nido, túnel del colibrí gigante Del Quexal A continuación tenemos danza de los cadastros Por estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Primero de Julio de 1823 La Ruidosa Por favor, lo recibimos con fuertes aplausos Dinero y otra La Ruidosa Por favor, lo recibimos con fuertes PR Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! 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 Ondeas en el viento en señal de hermandad, signo eres de soberanía y de libertad. Tenemos canción a mi linda Guatemala por el profesor Bayron Sandoval, representando orgullosamente la Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío Agua Blanca. Por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar acompañándoles en esta oportunidad, representando la escuela más sencilla del sector, Cacerío Agua Blanca. Allá donde se ve el esfuerzo de esos niños. Y la verdad hay una melodía muy especial que grabamos en una escuela donde trabajamos juntos, allá en un sector privado, ¿se acuerdan, mi licenciado? Y esta canción fue grabada y esta dice así, Especial para los niños pobres. Esta melodía fue grabada en un sector privado, donde las escuelas tienen de todo, pero había un niño por ahí que se acercaba. Y oiga eso. Detrás de la escuela, yo vi a un niño triste, que estaba llorando con mucho dolor. Me acerqué y le dije, ¿Qué tienes chiquillo? Quiero ser tu amigo, dime por favor. Se limpió su llanto y me miró de frente, igual que esos niños, yo quiero estudiar. Pero soy muy pobre, no tengo cuadernos, por eso a la escuela yo no puedo entrar. Sonó la campana, el recreo empezó, los niños corriendo salían a jugar. Pero el niño triste, lo mismo que yo, detrás de la escuela, fue puro llorar. Sonó la campana, el recreo empezó, los niños corriendo salían a jugar. Pero el niño triste, lo mismo que yo, detrás de la escuela, fue puro llorar. ¡Ay, profe, qué lindos puedan estos niños! ¿Cómo quisiera yo, profe, pero mi papá no tiene dinero, mi mamá murió, y yo estoy muy triste. ¿Cómo le hago, profe, para poder salir adelante? Yo quiero jugar con ellos, pero hasta ellos me rechazan. así es Guatemala, mi querido amigo, existe pobreza en todo lugar, y aunque hay gobiernos que sueñan con cambios, maldita pobreza nunca cambiará. Yo miro a otros niños con mochilas nuevas, dicen a sus padres, no quiero estudiar. Mientras que en la aldea, muchos niños se mueren, se mueren tristes, tristes y de soledad. Sonó la campana, el recreo empezó, los niños corriendo, salían a jugar. Aquel niño triste, lo mismo que yo, detrás de la escuela, fue puro llorar. Sonó la campana, el recreo empezó, los niños corriendo, salían a jugar. Aquel niño triste, lo mismo que yo, detrás de la escuela, fue puro llorar. Gracias, gracias, que Dios le bendiga a todos. Marimba, me han dicho que te labraron en lejanos astilleros, que extrañas manos tallaron tus teclas en los maderos. Hemos culminado con nuestro programa de esta hermosa tarde. Agradecemos grandemente a cada uno de ustedes, padres y madres de familia, por ese apoyo que nos brindan a nosotros los maestros, porque queremos que esta actividad sea un éxito completamente de principio a fin. Y no lo dudamos que así haya sido. Vamos a dar este tiempo especial a nuestro supervisor, el encargado de la directiva, quien tiene a bien la entrega de dos reconocimientos especiales. Dos reconocimientos a dos maestros que han laborado durante mucho tiempo en nuestro sector. Y digo nuestro sector, porque somos parte de él en estos momentos. Así que, por favor, le vamos a brindar fuertes aplausos al licenciado Marco Tulio Roldán, que trae dos reconocimientos para nosotros. Fuertes los aplausos, por favor. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a cada uno de los establecimientos por esa participación, ese esfuerzo, esa dedicación a cada uno de los puntos presentados en esta actividad. Y también es momento de reconocer la trayectoria, la dedicación, el esmero de dos profesionales del sector que en conjunto con la directiva hemos analizado esa proyección tanto en educación como en aspectos culturales, sociales, deportivos, toda esa entrega que han dedicado a la labor docente en beneficio de la educación de nuestro municipio. Quiero solicitar entonces la presencia de este escenario de la compañera maestra del nivel preprimario, Ilse Azucena Ortiz Obando. que se escuchen los aplausos para la profesora Ilse Ortiz quien en esta noche recibe ese homenaje como maestra distinguida de nuestro sector. Más fuerte los aplausos por favor. voy a dar lectura al reconocimiento dice la supervisión educativa distrito escolar 18029 de Morales y Zaval otorga el presente reconocimiento a la profesora Ilse Azucena Ortiz Obando por su destacada trayectoria educativa en el municipio de Morales a beneficio de la niñez y juventud yendo más allá del deber. Señor Ilse muchas felicidades y gracias por toda esa entrega y toda esa dedicación hacia la labor docente dentro de nuestro municipio. Más fuerte los aplausos por favor que es una labor ardua la que cada maestro obtenemos en nuestras escuelas. bueno buenas tardes esto si fue sorpresa para mí la verdad este les agradezco de corazón a los que tuvieron pues la iniciativa de este momento tan especial para mi persona la verdad pues todo lo que hago lo hago con el corazón lo hago con cariño y no veo hora no veo día no veo lugar y estoy siempre para para apoyar cuando me necesiten he estado y estaré un fuerte abrazo a mi sector cero veintinueve a mi supervisor y a compañeros maestros de párvulo de primaria verdad que han estado siempre conmigo veintitrés años de labor en este sector bendito sea Dios es el que me ha tenido por acá y me ha dado este corazón y esta entrega para todo el sector muchas gracias y mil bendiciones para cada uno más fuertes los aplausos para la profesora Ilse Ortiz de la misma manera queremos reconocer la trayectoria de una maestra del nivel primario una maestra que se ha caracterizado por ser entusiasta muy pocas veces la hemos visto triste la hemos visto enojar siempre nos atiende con una sonrisa siempre nos refleja alegría y entusiasmo en cada una de las intervenciones que ella demuestra hacia cada uno de nosotros entonces solicito la presencia de la directora anfitriona de la jornada matutina señor María del Carmen Córdoba Guerra señor María del Carmen más fuerte los aplausos para señor María del Carmen Córdoba Guerra quien hoy recibe ese reconocimiento como maestra distinguida a la labor docente que ha la ha caracterizado por muchos años más fuerte los aplausos por favor el reconocimiento dice la supervisión educativa distrito escolar 18029 de Morales y Zaval otorga el presente reconocimiento a la profesora María del Carmen Córdoba Guerra por su destacada trayectoria educativa en el municipio de Morales a beneficio de la niñez y juventud yendo más allá del deber muchas felicidades señor y muchas gracias por toda su entrega a la educación buena tarde a todos y a todas compañeras maestras y maestros supervisor de verdad que les agradezco este humilde reconocimiento tal vez sea humilde pero para mí es bien grande 25 años de estar trabajando en esta escuelita y dando todo dando mi corazón mi vida entera a la niñez educativa y en especial a la comunidad y a todos mis compañeros estoy para servirles en todo momento que Dios me los bendiga a todos y la verdad que nunca me lo esperaba no me lo esperaba y se los agradezco que Dios me los bendiga fuerte los aplausos para profesora María del Carmen y ahí para la fotografía del recuerdo queda quedará plasmada gracias gracias a cablevisión del norte gracias a cada uno de ustedes compañeros maestros esto se lleva a cabo y es toda una realidad fuerte los aplausos para las homenajeadas de esta noche bien le damos las gracias a usted estimado televidente que esta noche nos acompañó esperamos volverlos a ver en una próxima y muchas gracias voy a dar palabras de agradecimiento por la profesora la directora de la escuela oficial rural mixta darmos jornada vespertina por favor fuerte los aplausos para la profesora Narcisa Milian muy buenas tardes honorable público que esta tarde pues nos honran con su presencia en nombre del distrito educativo 029 y la escuela oficial rural mixta de la comunidad de aldea darmo agradezco a todos los que hicieron posible esta actividad conmemorando los 201 años de independencia patria gracias compañeros directores maestros padres de familia estudiantes por hacer posible esta actividad tan bonita donde cada uno celebra celebra la independencia de nuestra querida Guatemala que Dios bendiga a cada uno y muchísimas gracias 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 profesora por esas palabras y nosotros pues estamos completamente agradecidos con la visión del norte con su propietario don Luis que está pues sin duda alguna apoyándonos siempre a todos los docentes gracias señor por compartir micrófonos conmigo nosotros nos miramos nos miramos hasta en una nos miramos hasta en una próxima oportunidad celebrando 201 años de independencia patria que viva Guatemala país de la eterna primavera muchas gracias por vernos en este día Guatemala Distrito 29 te saluda qué bonito verlos a todos reunidos para finalizar el programa que se quedaron bueno la mayoría no todos se quedaron porque algunos viajaban verdad finalizaba su punto cultural y ya se retiraban pero qué bonito cómo se reunieron gracias nuevamente a los maestros del Distrito 18029 por formar parte de Fervor Patria y es que realmente fue impresionante el trabajo que todos hicieron ver cuidar esos detalles verdad me impresionó una de las niñas más pequeñitas que participó de la escuela de las flores llevaba hasta su bebé muñeco vestida igual que ella no sé si recuerdan ese detalle que realmente impresiona verdad se cuidaron muchos detalles ahí sí que felicidades al licenciado Marco Tulio a todos sus directores y maestros estudiantes y padres de familia aquí nos pasó similar a quizás a los de las áreas rurales ver a la gente cómo llegó en carros verdad no sé si se percataron los maestros pagaron carros los padres de familia buscaron en qué llevar a sus niños porque habían comunidades rumbo a Río Dulce allá por el Benquel Amatío y la gente tuvo que pagar vehículo para llevar a sus niños leíamos leíamos bueno Dorian lo leía lo que se decía señor Silvia estuvieron atrapados en la cola pero sin embargo llegaron y de una vez a presentar la estampa así que felicidades para todos esos niños que al igual que sus maestros y padres de familia dieron todo por homenajear a Guatemala en nombre de su distrito escolar llegaron justo a tiempo porque Cabal cuando estaban colocándoles esa escenografía que ellos iban a utilizar para el punto artístico algunos aún se estaban cambiando porque eran los que venían en ese viaje ya sentían que no llegaban pero realmente ellos dijeron si van a llegar el primero de ellos van a estar aquí y vamos a cumplir con ese punto artístico y lo hicieron así que muchas felicidades porque son incidentes que se dan y que nadie se los esperaba de verdad que fue algo bien impactante ver como a pesar de todo pues ellos hicieron lo posible por estar ahí así que mis respetos para ellos y también nos dejaba un mensaje el profe Elmer para los anfitriones es también un reto grande porque son los que tienen que recibir a gente que viene de afuera entonces pero la satisfacción que queda dice el profe Elmer es grande y eso es lo que motiva a aceptar este reto y parte de lo que me gustó también es que tenían en el ingreso pues a alguien este echándole gel a las personas para que ingresaran todo en orden y luego pues ya cerraron y el que entró entró y el que no pues se quedó afuera esperando porque pues ya empezaba la actividad Bueno y algunos decían ahí que esto también sirvió para hacer nuevas amistades tal vez con compañeros docentes que no habían tenido la oportunidad de trabajar pues a través de este programa hicieron más amigos maestros debido al compromiso que tenían con nosotros así es y bueno llegó el momento de ver quién se va a llevar estos canastos con miel de miel que hoy a través de pues algunas interrogantes el premio de verdad que está increíble nosotros no lo quisiéramos llevar a casita pero no podemos participar usted si puede esperamos que haya pues observado muy bien cada una de las presentaciones cada uno de todos de todos los actos que se presentaron en este programa especial de homenaje a Guatemala porque viene la pregunta pero antes vamos a tener también este el cuadrito con los mensajes para que podamos ver quién responde primero la primera la primera o la segunda interrogante creo que llevan o bueno las dos creo que llevan más de una respuesta ¿verdad? entonces lo que pedimos es que cuando usted responda los mensajes o si lleva más de dos respuestas la interrogante todas las respuestas vayan en un mismo mensaje eso es muy importante y el primer mensaje que aparezca aquí en pantalla será el ganador así es y es que todavía hay un mensaje ahí el profesor Marlos yo feliz de presentar a mis pequeñitos de caserío Mía 32 que nosotros nosotros no sabíamos que existía esa comunidad y que él nos enseñó de verdad saluditos profe Marlon muchísimos años de conocer al profe Marlon y que alegre que él haya llegado a esa comunidad pues hacer el cambio también ¿verdad licenciado? correcto nos mostraban fotos de su escuelita ¿verdad? que se volvió a aperturar luego de algunos años pero yo le decía Dios sabe cómo coloca cada maestro en su escuela para servir de bendición así que felicidades profesor Marlon a todos los maestros que ahí dieron el 100 y es que detrás de cada maestro ahí en todos los distritos estaba ahí jalando esto jalando aquello quitando esto pero ahí estaban todos los maestros así que felicidades compañeros maestros pero ¿quién se va a llevar el frasco de miel la cúrcuma con miel las las tostadietas de miel y ese canasto tortillero para la casa panero tortillero milusos milusos yo quiero uno vamos con la primera interrogante así es vamos a a preguntarle a usted ya lo dijo nuestra coordinadora las cuatro para ser específico las cuatro respuestas en el mismo mensaje listos todos ahorita ejercitando los dedos por favor y si no ganan por favor anote el número de teléfono y ahí puede hacer sus pedidos están en promoción 100 quetzales médico verdad licenciada 100 quetzales por el mes de independencia lo que usted ve en pantalla por 100 quetzales el canasto el tarrito de miel el tarrito de cúrcuma chiquitito y las tostadas de miel por 100 quetzales durante este mes patrio así que si no logra ganar anote el número y haga su pedido pero vamos con la primera interrogante vamos a ver si ya que nos coloque nuestro amigo de edición la bandeja de mensajes estamos así es ya estamos listos y estamos listos todos listos Adriana Villera felicidades licenciado Boris por la organización de este programa Fervor Patrio todos me conocen a mi pero aquí estamos todos detrás gracias señor Andrea aquí está Dorian aquí está nuestra coordinadora Lissette aquí está Sergio detrás de cámaras está Flavio en edición están los gerentes generales gerentes generales don Luis doña Leslie toda su familia haciendo que se vea bien que se vea bien los niños y las niñas listos porque la primera pregunta dice queremos saber las cuatro danzas que presentaron las escuelas no el nombre de las escuelas las danzas el nombre de las danzas como la llamó el profesor Marlon y la señora Dina el nombre de las cuatro danzas que se presentaron hubieron bailes un baile no es lo mismo que una danza una danza tiene tipo ceremonial o representa algo de la cotidianidad de los pueblos y lo que decíamos desde el inicio recalcando licenciado perdón que no interrumpa son respuestas todas las respuestas van en un mismo mensaje si no no tienen validez y vamos con la respuesta en un mismo Luis Orellana ya se animó a contestar la danza de la siembra del maíz la danza del quetzal la danza del rey quiché la danza de los canastos le faltó una le faltó una vamos a ver señor Silvia Castañeda los micos rey quiché siembra del maíz y los canastos ya está señor Silvia señor Silvia ay qué suerte yo sé que señor Silvia estaba ejercitando los pulgares muy bien sí era la danza de los micos la danza de la siembra del maíz la danza del rey quiché y la danza de los canastos hubieron bailes estaba el ferrocarril de los saltos estaba otras como Cobán pero recuerde que una danza tiene la particularidad a particularidad perdón de ser música para decirlo así muy solemne se me estaba yendo la palabra solemne de verdad la música la otra es no esta es música solemne porque representa la cotidianidad o algo sagrado de nuestros pueblos así que gracias yupi dice señor Silvia felicidades ¿y quién no va a celebrar comiense el premio? ¿qué día pueden pasar? este le diría que mañana pero no creo que estemos el martes después de martes es decir en la mañana no vamos a estar en la oficina el lunes es que el lunes no bueno si vienen tal vez de mañana en la mañana en la mañana tal vez si vienen por la mañana nada más por la mañana por la tarde no vamos a estar porque tenemos fervor patrio entonces este vamos a estar fuera de acá porque vamos en vivo desde Granja Ecológica la Encantada así que no vamos a estar por la tarde acá porque tenemos que hacer movimientos por la mañana podría ser por la mañana el lunes martes no vamos a estar por la mañana miércoles tampoco y jueves tampoco y entonces tiene que ser solo lunes solo lunes de 8 a 11 ajá si exacto si no nos vemos el 17 exacto si es que tenemos cargadísimos de actividades pero si que se comunique va para siempre ir que nos escriba para ver si por los lados exacto tal vez se le puede hacer llegar de otra manera pero lo importante es que aquí va a estar resguardado si eso si aquí va a estar siempre no aparece otra silvia pero solo usted maestra y es otro premio licenciado nos vamos con el otro igual tiene respuestas varias no es una sola respuesta una sola respuesta vamos a ver ojo oído vamos a ver como nos va hoy así que vamos a ver si todos nuestros sentidos están aquí todavía nos falta el homenaje del nivel medio mañana pero hasta el día de hoy y lo discutíamos acá entre todo el personal ahí nos llamó la atención una danza en particular ¿verdad? yo lo dije al inicio pero no dije cuál desde el inicio mire vimos danzas con trajes fabulosos pero la solemnidad con la que los niños bailaron esta danza muy particular muy nos impresionó el paso correcto de la danza exacto eso nos impresionó el paso correcto de la danza ¿verdad? porque para una cosa es bailar música ejecutada con marimba y otra cosa es danzar una pieza solemne maya entonces nos llamaba la atención este punto que presentaba la escuela de cucharas sobre el rey Kiché participaron cuatro niñas no cuatro niños y tres niñas felicidades para la directora y maestra de cucharas pero a mí y Lisette fue la primera que observó y me dice mire el paso que llevan ¿verdad? solemne pero sí la danza del rey Kiché pero no se me anda adelantando todavía yo sé que la danza del rey Kiché presentada por la escuela de cucharas tres niñas cuatro niños ellos llevaban en una parte de hay que irla dando por poquitos para que la gente haya se emocione y digan ay tírala profesor tírala ya están respondiendo y no tiraban la pregunta sí hay varias perdón entonces cada niño llevaba un símbolo patrio pero en lo particular estaba este niño que era el que dirigía que era el que quemó el incienso y el copal que fue el que mencionó todos los símbolos patrios en idioma maya que fue algo que nos llamó a nosotros la atención de todos los puntos artísticos de todos los lugares donde hemos estado ha sido el único estudiante que ha evocado palabras en un idioma maya y eso a nosotros nos llamó la atención ¿verdad? perdón licenciado en en el ITM también alguien lo hizo es que ahí no ah sí es cierto es que ahí no fui yo pero aquí sí me llamó la atención ¿verdad? también felicidades entonces para el alumno de ahí en el ITM no sabemos exactamente dónde era pero en el homenaje de Leonardo de Unaida ah perdón ah sí 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 cierto es cierto el que leyó el discurso es cierto felicidades también para este niño estudiante de Francisca Reyes por si me está viendo es mi amiga personal Francis yo vi a tu niña es cierto perdón Francis pero nos llamó la atención de este niño de la aldea cucharas y la pregunta dice ¿qué símbolo de patrio sostenía este niño? ¿qué símbolo de patrio? ay 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 memoria fotográfica sí cuatro niños tres niñas todos tenían un símbolo patrio pero este niño que el quemó el copal el incienso y habló en idioma maya ¿qué símbolo patrio sostenía? ahí están respuestas ya vamos a ver este ¿quién es el primero? vámonos hasta arriba vámonos hasta arriba dice el rey Kiche ahí está ahí está Evelyn Castro rey Kiche no eso ya pasó Luis Orellana ya no eso no eso se nos adelantó no se escucha bien perdón Sandra Gallegos dice la bandera la monja blanca la marimba el que sale el escudo sí todos pero ¿cuál sostenía? Sandra Gallegos se queda con Tecumumán y esa es la respuesta correcta Tecumumán Tecumumán ay 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 qué fácil hubo alguien que se observó estaba fácil estaba fácil mire traté de enredarla con tanta pista pero y ratito se llevaron en medio entre más le busca la respuesta complicada más fácil más fácil está y cuando buscamos una respuesta fácil más complicada se vuelve pero lo bueno es que ya se entregaron a la próxima a los nombres de los niños no pero Ezequiel se llama el niño Ezequiel sí mis respetos ahí decía una maestra felicitaba a la señora Marielos parece que es estudiante de ella y sí a mí en lo particular me impresionó la danza muy bonita y aquí nuestro compañero Sergio quiere aprender también a danzar igual así es no es que en realidad he estado muy bien ejecutada de verdad felicidades para el niño impresionante para los demás niños también en verdad todos lo hicieron bien pero ese niño en realidad me llamó mucho la atención a mí lo comentábamos ese mismo día ese mismo día lo comentábamos y ya luego acá pues detrás de cámaras igual ¿verdad? y también esta felicitación para la maestra de esos pequeñitos porque el poder prepararlos ensayarlos también lleva pues su tiempecito ¿verdad? para que todo salga de la mejor manera no y el olor a incienso y a copal que a mí me realmente me enamora porque eso es Solera Guatemala bueno excelente y hemos entregado los premios ya estamos llegando a la parte final de Fervor Patrio en esta edición que hoy les presentamos que nos ha fascinado demasiado se nos ha pasado rápido el tiempo y no lo hemos sentido debido a que pues todo estuvo muy interesante recordarles que mañana domingo tenemos programa 15 grados norte nos acompañarán los que van a participar en la final de desafío campestre así que chicos ya queremos observarlos y saber esa adrenalina que sienten de saber que ya se van a tener que enfrentar y saber si quién se va a dar el primer el segundo lugar la verdad que les deseamos desde ya muchos éxitos aquí los esperamos el día de mañana es que mañana tenemos un día completamente cargadísimo cargadísimo exacto hay deporte mañana 15 grados norte en vivo hay transmisión de partido de heredia femenina así que vámonos al estadio mañana a las 3 de la tarde con toda la familia y para los que no pueden ir pues obviamente sintonice canal 9 cable edición del norte vamos completamente en vivo y por la noche pues acá nuevamente en el último programa de Fervor en vivo en vivo para aquellos que todavía dicen ahí porque vamos a sortear la otra canasta con miel ¿verdad? así es mañana todavía hay una canasta con miel con cúrcuma y miel y con pan de miel así que gracias a Mielqui a Doña Elqui por tío una dama muy emprendedora en este pueblo bueno y de esta manera nosotros les decimos adiós feliz noche gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana a la misma hora y nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.